Muchas gracias por la presentación. Voy a cambiar a español, pero si alguien quiere hacer una pregunta en inglés, después de la charla podemos hablar. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a esta charla donde vamos a intentar comentaros un poco nuestra experiencia desarrollando un sistema en streaming. Me presento muy brevemente, soy Rubén Casado, soy ingeniero y doctor en informática y desde 2016 soy el responsable del equipo Big Data en Accenture Digital. Bien, antes de entrar en la parte técnica, que creo que es lo que más nos interesa a todos sobre lo que hemos desarrollado, dejarme daros un mínimo contexto sobre el proyecto donde lo hemos desarrollado. Este proyecto lo hemos desarrollado para un cliente en el sector de las telecomunicaciones y específicamente dentro del sector, dentro del área del departamento de UVR. UVR es la tecnología que permite mejorar y semi-automatizar los call centers. Cuando nosotros llamamos por teléfono a atención al cliente para contratar un nuevo producto, para información sobre nuestra facturación, pues ese sistema con el que interaccionamos, que nos dice si quiere información sobre la factura pulse 1, si quiere información sobre productos pulse 2. Esa información que vamos interactuando nos va enrutando dependiendo de las respuestas y dependiendo de nuestra información, pues hacia otro sistema o finalmente hacia una persona que nos pueda atender. Para que un sistema de UVR funcione bien, funcione de forma adecuada, tenemos que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Uno es la información. Es necesario que el sistema de UVR pueda acceder a la información de la persona lo más rápido y lo más eficiente posible. ¿Por qué? Para tener una visión completa de lo que el usuario puede necesitar y anticiparnos o personalizar la respuesta. De nada me vale ofrecerle un producto que ya tiene contratado, ¿verdad? Y otra segunda parte muy importante son los tiempos de respuesta. Daros cuenta que nosotros estamos al teléfono en ese momento. La experiencia de usuario es muy importante. No podemos permitir que el sistema tarde mucho en procesarlo. Entonces necesita que los tiempos de respuesta de UVR sean menores de un segundo. Bien, cuando llegamos a este cliente ya tenía un sistema de UVR funcionando, por supuesto. Entonces esos dos problemas más o menos los tenía resueltos. ¿Qué es lo que pasaba? Que para conseguir que UVR contestase esa información de una manera más o menos eficiente, lo que se hacía es generar toda la información del cliente, que como os podéis imaginar viene de múltiples fuentes, que es muy diversa, pues en procesos batch que se tiraban horas. Es decir, actualizaban esa información de forma diaria. Por lo cual, guardaban esa información al final, pues digamos, en una base de datos que UVR podía consultarla de forma rápida. El tiempo de respuesta era adecuado, pero ¿cuál es la problemática aquí? Que la información que tiene UVR está desactualizada como mínimo con un día. Por lo cual, si tú has comprado un producto en las últimas seis horas o has consumido tus datos en la última hora, esa información no la va a tener en cuenta. ¿Vale? Bueno, cuando llegamos allí, ¿cuál fue la solución que les propusimos? Pues, digamos, muy bien, sí, esto está claro. Lo que vosotros necesitáis es tener la visión 360 del cliente, más o menos como la tenéis, pero actualizada en tiempo real. No con 24 horas, es decir, el mundo sucede, la vida sucede en tiempo real, no sucede en batch de 24 horas. Por lo cual, olvidemos ese mito de los batch diarios. Simplemente hagamos las cosas de una forma más natural. Según se van generando los eventos, pasemos y actualicemos esa visión 360 del cliente. Y eso es lo que hemos decidido hacer. ¿Qué significa la visión 360 actualizada en tiempo real? Pues, obviamente, significa tener un profile del cliente con su información personal, customer ID, nombre, apellidos, sus datos personales, pero, además, una información que es lo que se llaman las business tags o etiquetas de negocio. ¿Qué significan esas etiquetas de negocio? Son clasificaciones o scoring que el negocio define. Por ejemplo, ser un usuario digital, un cliente digital. Un cliente digital es aquel que ha accedido al área privada de la web en los últimos 180 días o un parámetro configurable. O un cliente es un consumidor activo de Internet si ha gastado más del 20% de sus datos en el último día. Son dos ejemplos de esas etiquetas. Esas etiquetas, anteriormente, se generaban en batch. Lo que hacíamos es, ese cliente tenía esa etiqueta o no la tenía. Eso también era un problema, porque esas definiciones de etiquetas funcionales, aunque están más o menos concretas, esos parámetros sí que podían variar. Y negocio se quejaba de que tenían muy poca mano. Cuando querían cambiar, que en vez de consumir el 20% tuviera que ser el 30%, se lo tenía que pasar al equipo de negocio. El equipo de negocio lo metía en su código y, en el mejor de los casos, el día siguiente con el nuevo batch lo tenía. Eso en un hipotético caso. Aquí habrá muchos desarrolladores, pero sabéis que hacer un cambio en el código que esté en producción el día siguiente no es tan rápido. Bueno, pues nosotros lo que propusimos es, no solo vamos a tener la visión 360 actualizada del cliente, sino que esos cambios de configuración también los vas a poder hacer en tiempo real. Por lo cual, en la visión 360 del cliente vamos a guardar no solo la información del cliente, sino la información base para que cuando se consulte ese último cocinado de la información se haga también en tiempo real. Bueno, el cliente nos compró esta solución, pero esto es algo grande. Era tirar todo lo que tenían hasta ahora de la gestión de la UVR y crear algo desde cero. Cuando hablamos de una plataforma como esta, todos pensamos en lo que nosotros llamamos arquitectura de ejecución. Oye, ¿qué piezas necesito para coger el dato en tiempo real, procesarlo, guardarlo en una caché de acceso? No, empezamos a hablar que si de Kafka, que si Pulsa, Park Streaming, Flink. Bien, eso es la arquitectura de ejecución, que es muy importante, es lo más importante, pero tenemos dos arquitecturas paralelas. Es decir, esto va a estar en producción 24 por 7, dando servicio en tiempo real. Eso lo tenemos que tener súper controlado, administrado, operado, monitorizado, con unas alertas que nos digan si eso funciona o no funciona. Eso es lo que llamamos la arquitectura de operación. También la hemos tenido que desarrollar. Y, de nuevo, vamos a montar un sistema nuevo para las funcionalidades. Va a haber un equipo que va a tener que desarrollar sobre él. Va a necesitar unos entornos de desarrollo, unos lenguajes, ver cómo se compila, cómo se prueba, cómo se despliega sobre esa nueva arquitectura. Eso es lo que llamamos la arquitectura de desarrollo, que tenemos que o crearla o, por lo menos, adaptarla existente a la nueva plataforma. Bien, pues lo que os vamos a contar ahora un poquito son estas tres arquitecturas, los detalles de estas tres arquitecturas. Vamos a empezar por la ejecución, que sin duda es la más interesante. Digamos que este es todo el resumen del proyecto. Si lo pusiéramos así en una slide, este es el resumen del proyecto. Esto es lo que a todos nos encanta como técnicos, ver ahí todas las piezas puestas con flechitas de ver cómo encajan. Pues es real y funciona. Si empezamos por la izquierda, ahí tenemos los orígenes de datos. Tenemos diferentes orígenes, desde microservicios que realmente nos generan los eventos en tiempo real, ficheros de otros departamentos que nos lo generan no en tiempo real, sino cada X horas, y mucha información que aunque se genera en tiempo real, realmente los aplicativos no están preparados para generar eventos y lo que nos queda es irnos a las bases de datos operacionales y coger esos cambios en tiempo real mediante herramientas de Chain Data Capture. En este caso que hemos utilizado como herramienta de Chain Data Capture, stream. Todos los eventos, como vemos por aquí, nos lo llevaríamos a Kafka. Kafka es nuestro buffer de eventos. Lo utilizamos como cola que nos va a permitir asegurar la consistencia de los datos, la replicación en el momento, el reprocesado. Digamos que es nuestra base de datos temporal donde me voy a asegurar el Exactly One Semantic y toda la consistencia de un procesamiento de streaming. Hechos eventos lo va a coger Flink, motor de procesamiento de eventos en tiempo real, distribuido, gestión de estados, una tecnología más avanzada que nos va a permitir cumplir los requisitos funcionales que tenemos. Y esos eventos actualizados, creando ese profile, esa visión 360 del cliente, la vamos a mantener actualizada en Redis, una caché de acceso muy rápido. El acceso a esos datos no se hace directamente a Redis, sino que se apifica mediante un microservicio. ¿Qué es lo que me permite esto? Lo que os decía antes. Ese último cocinado de la información, lo de si el parámetro es un 20% o un 40%, lo va a aplicar el microservicio dinámicamente. ¿Cómo conseguimos eso? Con reglas Drules. El microservicio lo que tiene incrustado son unas reglas Drules. Si vemos por aquí este otro flujo, lo que hemos puesto es que el usuario de negocio, mediante un Excel, puede subir las reglas Drules a un aplicativo que valida que sean correctamente. Esto también se mueve por Kafka y el microservicio es notificado que hay una nueva versión de esas reglas y en tiempo real las empieza a aplicar. Esto es un poco toda la arquitectura que tenemos montada. ¿Veis por abajo que tenemos lo que llamamos un réplica data? Simplemente toda la información que cogemos en los orígenes de forma temporal lo guardamos en una base de datos simplemente por mejorar la tolerancia a fallos. Es decir, si alguna de las marcas funcionales se nos cae y necesitamos reprocesar, en vez de volver a los orígenes que tienen un impacto en los operacionales, lo cogemos desde aquí. Es un mecanismo de seguridad. Todo esto lo tenemos desplegado en Amazon Web Service. La parte de origen obviamente es un premise, pero la parte del procesamiento está un premise. Hemos utilizado tanto servicios gestionados como infraestructura. Por ejemplo, productos como String lo tenemos instalado sobre EC2. Mientras que otros productos como Flink sí que lo hemos ejecutado dentro de algunos servicios gestionados que tiene Amazon como MR. Pues Kafka tuvimos la duda. Kafka lo podemos usar mediante EC2 o con uno de los servicios gestionados de Amazon. Cuando nosotros empezamos este proyecto, el servicio autogestionado de Kafka para Amazon estaba en versión beta, no cumplía ciertos requisitos de seguridad y por eso lo descartamos. Lo mismo con Flink. Podríamos utilizar Kinesis Analytics, Flink con Kubernetes. Nos decantamos con MR porque es la solución más madura y que a nosotros nos da más confianza. Y por último, Redis, que no es que la tengamos instalada nosotros como NC2, sino que usamos el servicio Elastic Cache de Amazon. De esta manera, pues no tenemos un vendor locking. Como estáis viendo, nos podríamos ir a otro sitio, pero sí que utilizamos en medida los servicios autogestionados que de Amazon. Digamos que es un acuerdo entre uso de servicios gestionados y evitar el vendor locking. Bien, si hacemos un zoom en la parte del procesamiento, lo que sería Kafka y Flink, ¿qué es lo que vemos? Encontramos esto. Nosotros todos los orígenes de datos, ficheros, tablas de una base de datos, lo convertimos o lo mapeamos a un topic Kafka. ¿Vale? Un topic Kafka que ponemos el nombre de Rau, ¿vale? El prefijo de Rau para saber que esa información es datos en bruto. Después, por cada una de esas marcas funcionales, lo que hacemos es desarrollar un job Flink. Un job Flink que le hará de los n topics Kafka que necesite. Ese job Flink aplica la lógica y guarda la información resultante, ¿vale? Esa información que deberíamos actualizar en el Customer Profile en Redis, lo guarda en otro topic Kafka que lleva el prefijo de PROC, de información ya procesada. Y por último, tenemos un job genérico único que es Flink que lee de todos los topics de tipo procesados y va actualizando en tiempo real la caché, ¿vale? La caché, como veis, es un formato clave de valor donde la clave es el Customer ID, tenemos ciertos datos y luego al final, pues, tenemos todas esas etiquetas funcionales con la información que necesita, ¿vale? El nombre de la etiqueta y la información base que necesita para que el microservicio, aplicando reglas Drules, pueda generar dinámicamente esa etiqueta. Podríamos ver aquí por qué los jobs Flink no almacenan o no actualizan directamente la caché, por qué pasan por un topic intermedio que al final mete latencia. Bueno, es por problemas de consistencia de datos. Si tuviésemos diferentes jobs Flink actualizando la caché, daros cuenta que podríamos estar actualizando el mismo Customer ID simultáneamente. Actualizar, ¿qué significa? Coger la nueva versión, añadir los datos y volver a guardar, ¿vale? Si lo estamos haciendo en paralelo, eso podría darnos problemas de consistencia de datos. De esta manera, al almacenarlos en un único topic, Flink se encarga de hacer un K-by Customer ID, o sea, me asegura que ordenamos todos los cambios que hay que hacer sobre un Customer ID y los ejecuta de uno en uno de forma secuencial. Esto no significa que esto todo sea secuencial. Como tenemos paralelismo en el Global Sync, lo que hacemos es que muchos usuarios se están actualizando en tiempo real, pero cada uno de forma ordenada. Bien, ¿cómo desarrollamos todas estas marcas? Obviamente esto no es un proyecto de una única marca, sino que tenemos un montón de marcas, por lo cual no era, parecía poco lógico empezar a desarrollar cada Job Flink, cada marca funcional, siempre desde cero, ¿no? Cuando hay mucha de la funcionalidad que es equivalente. Bueno, pues para eso lo que hicimos fue desarrollarnos lo que llamamos una librería base donde está implementada un montón de funcionalidad común que luego vamos a necesitar para hacer los Jobs. Y tenemos un arquetipo Maben, que al final, cada vez que necesitamos una lista, pues generamos ese arquetipo que ya viene con la independencia de la librería base y digamos que ya tenemos un esqueleto con bastante funcionalidad donde ya tenemos que ir simplemente a personalizar lo que necesitamos. ¿Qué tenemos en esta librería base? Bueno, pues en esta librería base tenemos toda la parte de parseo de la configuración y la configuración en sí del Job Flink, pues la autenticación, autorización y demás. Tenemos el código común siempre de Flink, pues crear un entorno, hacer el checkpoint, definir el paralelismo, todo esto para que sea muy sencillo y que cuando cualquiera de los equipos de desarrollo tenga que hacer una lista simplemente tenga que tocar unos parámetros y ya esté. Incluso metemos un main genérico en el que digamos que es la plantilla de leo un topic Kafka, aplico una lógica y escribo en el topic de destino con el formato que el Global Sync espera, para que los desarrolladores digamos solo tengan que ir a coger esa parte del medio y meter la lógica concreta. Y además, muy importante, incluimos ciertas abstracciones, ciertos objetos como el event o el join DTO que nosotros necesitamos para que la librería base funcione con muchas de las funcionalidades que hemos implementado, ¿no? Los joins, inner join, left join, outer join que luego comentaremos. Y por supuesto la transformación del evento al formato genérico que es lo que espera Global Sync para que independientemente de la lista que haya generado o la marca funcional que haya generado esa actualización, el Global Sync sea capaz de forma automática de actualizarlo. ¿Qué hace el Global Sync? Bueno, el Global Sync como os comentaba, solo hay un Global Sync, ¿vale? Que tiene un paralelismo bastante grande, por supuesto. Y lo que hace es, dinámicamente, utilizando expresiones regulares, detecta los nuevos Topic Kafka de información procesada. Como tenemos acordado un esquema de datos entre las Jobs Flink que generan los datos y el Global Sync, dinámicamente lee esos datos y va actualizando en tiempo real la caché. Por lo cual tenemos uno corriendo 24 por 7 y nos olvidamos ya de la actualización de la caché. Una vez hecho este Global Sync, para nosotros el desarrollo de nuevas marcas funcionales es crear ese evento con un formato JSON, guardarlo en un Topic de tipo procesado y automáticamente se actualiza en la caché. Bien, hasta aquí hemos visto la parte de ejecución. Seguramente en la primera que todos pensamos. Pero como comentábamos al principio, también hay que operar. Esto va a estar en producción 24 por 7, ¿no? Pues ahí entra la parte de la arquitectura de operación. Lo primero es la infraestructura. ¿Cómo tenemos desplegado esto? Muy rápidamente, como os comentaba antes, esto está en Amazon. Lo tenemos en una única región, pero en tres zonas de disponibilidad. Las piezas core de esta arquitectura, String, Kafka, Consulto Keeper y MR, lo que tenemos es configurado en forma de clúster asegurando la tolerancia a fallos. La alta disponibilidad. Es decir, si alguno de los nodos se cae, pues tenemos en otra zona de disponibilidad ese mismo servicio funcionando, por lo cual no perdemos el servicio. Después, bueno, veis por ahí algunos otros nodos que necesitamos para hacer correlación de datos, un bastión para acceder a los servicios. En resumen es esto. Tenemos desplegado todo en Amazon, una única región, tres zonas de disponibilidad diferentes, todo configurado en modo clúster para asegurar la tolerancia a fallos. ¿Cómo desplegamos todo esto? Bueno, nosotros seguimos la filosofía de estructura como código. Es decir, necesitamos que los entornos sean siempre iguales, consistentes y que tengamos el dinamismo de poder crear dinámicamente esos entornos. Es decir, no tenemos un Kafka o un único Flink MR. Depende de la necesidad, vamos a tener que crear otro MR o por criterio de segmentación poder crear otro Kafka. Necesitamos que todo eso esté automatizado, con plantillas, con infraestructura como código. Básicamente, utilizamos tecnologías. Utilizamos Packer para definir las imágenes básicas, sistema operativo, file system, los agentes que cogen los logs. Utilizamos Terraform para definir la infraestructura que hay por debajo, el hardware, la topología de red, los load balancers. Y por último, utilizamos Ansible para la instalación de los productos y o las configuraciones concretas de esos productos, por ejemplo, para que estén en modo clúster, tolerante a fallos y demás. Como la infraestructura es código, estas plantillas siguen el mismo ciclo de vida que cualquiera de nuestros desarrollos. Alguien las desarrolla con su entorno, se guardan en un repositorio, en un GitLab, se hacen pruebas estáticas de calidad de código, se hacen despliegues automáticos para comprobar que los entornos han quedado bien y una vez que esos entornos han quedado bien, digamos que pasan a máster y están disponibles para que en la nueva necesidad o despliegue de una infraestructura, necesitamos otro entorno de integración para pruebas de QA, pues ya podamos utilizar la nueva plantilla. Una vez que tenemos desplegada esa infraestructura, es muy importante monitorizarla, asegurarnos que está funcionando correctamente. Tenemos un montón de piezas, hay muchas cosas donde mirar. Nosotros identificamos tres familias de parámetros, parámetros de sistema, de servicio y de aplicación. De sistema, típicos, CPU, RAM, espacio en disco. De servicio, específicos de los aplicativos que tenemos ahí encima. ¿Cuántos Jobflink hay corriendo? ¿Cuántos Topic Kafka hay? ¿Cuántos megas por segundo se están insertando en Redis? Y específicos casi funcionales. A nosotros nos importan mucho las latencias. ¿Cuánto tarda un evento desde que se genera en el origen hasta que está actualizado en Redis? Es decir, digamos que es la latencia más importante. Pero para detectar cuellos de botellas, también hay que ir viendo lo que hay por debajo. Oye, ¿qué pasa desde que sale el origen del evento hasta que los coge Stream? Como veíamos en la arquitectura, hay bases de datos muy antiguas que necesitamos un paso intermedio que es Golden Gate. Oye, ¿es Golden Gate el cuello de botella? ¿Qué pasa con Flink cuando pasa de un Topic al deprocesado? ¿Es el GlobalSync el cuello de botella? Necesitamos ir sabiendo muy bien cuáles son las latencias para poder escalar más un job, escalar las particiones de Kafka, meter más máquinas, crear otro clúster. Bueno, eso es muy importante. Y esos serían los aplicativos. Obviamente, todas estas aplicaciones, de los cuentas, tenemos Redis, tenemos Kafka, Zuki, Pet, lo específico de Amazon. Hay un montón de métricas que se podrían generar. Es importante identificar cuáles son las más importantes. Si intentamos coger el 100% de las métricas de todos los productos, tumbaríamos cualquier sistema de monitorización. Es importante que detectemos cuáles son las claves para saber que tu sistema tiene salud y a partir de ahí definir cuáles son los valores umbrales adecuados o no y generar alertas. Esta es nuestra arquitectura de monitorización. Básicamente, tenemos dos orígenes de logs a monitorizar. Los que ya me da CloudWatch de forma nativa de Amazon y los que nosotros generamos. Los que nosotros generamos de nuestros aplicativos, lo que hemos acordado es que en todas las instancias los disponibilizamos en una web específica en barra metrics. Tenemos unos agentes de Prometheus que tanto los de CloudWatch como en ese barra metrics de nuestras máquinas los van consultando, se los llevan a InfluxDB, nuestra base de datos de logs, y a partir de InfluxDB, por un lado, hacemos unos dashboards en Grafana y por otro lado lo conectamos con el sistema de alertas, que en este caso utilizamos Capacitor, que genera alertas a Tivoli o, más concreto y así un poquito casi más informal, manda a Slack avisos al equipo de operación para que esté atento. Nosotros como desarrolladores y arquitectos, lo que más nos gusta es esto. Entramos en Dashboard de Grafana y vemos, oye, si los Topic Kafka están entrando eventos o no están eventos, cuántos megas están actualizándose en Redis, cuál es la latencia de esos diferentes pasos que contaba, y con esto podemos ir jugando. ¿Cómo desarrollamos el código en esto? Pues bueno, aquí tampoco hemos reinventado la rueda, nos hemos intentado, lo que hemos hecho, intentar adaptar lo que ya más o menos hemos hecho todos o lo teníamos en la casa, pues a este producto. Al final, cada vez que generamos una marca funcional nueva, creamos dos repositorios, uno para el código Fling y otro para el código Stream, que al final es un tipo de SQL, que se llama TQL, que me permite extraer los datos. Lo metemos en GitLab. Una vez que ese código está robusto, que se hace committed master, lo que hace es Jenkins, pues ejecuta pruebas estáticas de calidad de código, dinámicas. Si todo va ok, pues se genera el artefacto que guardamos en Artifactory y a partir de ahí se podría desplegar. Esto todo está automatizado. La segunda parte en la que estamos trabajando, que no está todavía del todo automatizada, es una vez que está en Artifactory, lo que necesitamos es desplegarlo. Lo que debería de hacer Jenkins es detectar si tenemos espacio en el EMR disponible, si tenemos espacio por paralelismo o slot disponible, ejecutarlo, y si no, dinámicamente lanzar otro clúster EMR y ahí meter el código. Eso es lo que todavía estamos un poquito intentando automatizarlo. Bien, os voy a intentar contar ahora, a modo de ejemplo, cómo se desarrolla desde que nos dicen en ese negocio, oye, ¿esta es la nueva lista funcional? Hasta que ese código FLIN está disponible y lo actualiza en Redis. Vale. A nosotros casi siempre nos viene el requisito funcional por una SQL. Como os comentaba al principio, el cliente ya tiene este sistema, ya tiene un sistema de UVR donde guarda la información. Y lo hacen procesos batch tirando los orígenes. ¿Cómo lo hacen en origen? Pues con una mega SQL normalmente, o PLSQL, que une mil formatos. Por lo cual, nuestro equipo de negocio, habla con su equipo de negocio, detectan esas SQLs, si hay que convertirla en algo y nos la pasan. Por lo cual, vamos a asumir que tenemos una SQL de ese tipo. En el SELECT vamos a ver cuáles son los campos que nosotros necesitamos, los que tienen que estar después en Redis. En FROM me dice las tablas de origen, que para mi job FLIN van a ser los topic Kafka, los que tengo que leer. Y el WHERE me va a especificar los filtros que tengo que hacer y además, lo más importante, los JOIN entre los diferentes orígenes para generarlo. Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es conseguir los datos de origen, ¿vale? Pues con FLIN me conecto a los topics específicos, creo un data string con esa información que me viene en string, en formato string, y lo que hago es parsearlo para crear un objeto de tipo event, ¿vale? Event es un concepto nuestro, genérico, que hemos definido para que las operaciones genéricas que nosotros tenemos en librería base siempre pueda funcionar. Lo que hacemos siempre es heredar de la clase event para crear una clase POJO específica para este caso, ¿no? Pues si es información de consumo, pues es el consumo event. Si es de contratación, pues contratación event. ¿Vale? Entonces, lo que hago es me conecto a Kafka, creo un data string de strings, hago el parseo y ya tengo un data string de los POJOS concretos con los que voy a trabajar. Si tengo dos orígenes, pues tengo dos data string que están representados como dos POJOS. Después, la siguiente parte es el filtrado, ¿vale? Lo que tengo que hacer es filtrar toda la información que no necesito. Imaginaros que si estoy leyendo tablas que tienen 40 campos y al final solo necesito dos, pues todas esas campos me sobran, ¿no? Entonces, el filtrado, cuanto antes lo haga, mejor. Una vez que tengo los data strings ya con los POJOS, hago una función FILTER, meto la lógica dentro y el filtrado es automático. Y luego, sin duda, la parte más interesante son los JOINS, ¿vale? El JOIN entre diferentes fuentes de datos. El JOIN en el mundo stream no es igual que el del mundo batch, ¿vale? Intentaremos verlo luego en la siguiente slide con un ejemplo. Pero, bueno, digamos que esta es la parte más mágica. ¿Cómo conseguimos que esto tenga unos tiempos de respuesta buenos? Daros cuenta que nosotros tardamos en total, desde que el evento entra en Kafka hasta que está en Redis, 200 milisegundos, más o menos. ¿Cómo conseguimos esto? Gracias a la gestión de estados que hace Flink. Flink lo que permite es tener estados que es como si fueran bases de datos específicas y locales. A cada nodo, por lo cual no hay que ir a consultar un estado externo. Y lo que nosotros mantenemos en los estados es una vista materializada de la información que nos viene de origen. Obviamente con los campos que necesitamos. Es decir, la última versión por cada clave primaria de ese evento. Nosotros esto lo tenemos, digamos, generalizado en la librería base, básicamente con objetos como JOINS DTO. Lo que hacemos es convertir el data stream de eventos en un data stream de JOINS DTO y lo podemos conectar. ¿Cómo conectamos esto? Pues básicamente al tener objetos JOINS DTO, hacemos un connect en Flink. Mediante hacer un connect en Flink, esos dos data streams van a poder utilizar y compartir los estados de ambos. Es decir, desde uno puedo ver el de otro. Y al final lo que hago es cuando me venga un evento por el JOIN de la izquierda, reviso el estado de la derecha para ver cuál es la última versión con cuál puedo hacer el JOIN y genero un evento nuevo. Si me viene un evento por el JOIN de la izquierda, lo mismo, hago el equivalente. Entonces, independientemente del orden donde vengan los eventos, gracias a la compartición de estados, pues yo puedo generar el resultado final. Alguien se puede preguntar, oye, si al final la lógica os la especifican en Flink, en SQL. Y Flink tiene la manera de programar en SQL. Joder, ¿por qué no habéis desarrollado los códigos en SQL? Que es pegar la SQL y ya está, ¿no? Y os ahorráis tiempo. Lo planteamos, ¿eh? No penséis que no lo pensamos. Y lo intentamos hacer. De hecho, hacerlo desde el punto de vista de código sería bastante sencillo, ¿no? Ahí os pongo un poco un ejemplo. Básicamente un data stream, que es leer de Kafka, que es un objeto data stream, lo parseo para que tenga un formato, lo registro como tabla, registraría todas las tablas que necesito, y a partir del SQL Environment podría tirar la SQL y me generaría un resultado. Bueno, podría hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, lo vamos a intentar ver aquí. Que el SQL en streaming no es exactamente igual que en Batch. Eso nos daría para otra charla. Y cómo lo tiene implementado Flink no es lo que a día de hoy nosotros necesitamos. Vale, Flink lo tiene en Rome a implementarlo de otra manera. Pero como lo tiene ahora, no es lo que nos vale. Lo vamos a intentar ver con un ejemplo. Imaginaros que tenemos que hacer joins de la tabla 1 con la tabla 2. Vale, y vamos a ir viendo los resultados que genera el, si lo hiciéramos con la SQL o si lo usamos con nuestra librería que hemos tenido que desarrollar para hacer inner, join, left, según la lógica que nosotros necesitábamos. Imaginamos que nos llega un evento de la tabla 1, no tiene nada de la tabla 2, por lo cual no hay que hacer ningún join. Me llega el evento de la tabla 2, ya tengo para hacer un join, por lo cual genero el evento, ¿no? Evento AX. Tanto Flink como nuestra librería lo haría exactamente igual. Me llega un evento de la tabla A, lo mismo. Ya tengo el evento de la tabla 1, tiene información para hacer el join y lo generaría. Me llega una versión actualizada. Vale, no es un evento nuevo, es una versión actualizada de, o sea, es decir, tiene la misma clave primaria de la tabla 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer join de esta nueva versión con todo lo que tenemos en la tabla 1. ¿Vale? Hasta aquí, perfecto. Todo exactamente igual. El problema viene aquí. Me llega un nuevo evento de la tabla 1. Como funciona Flink es que hace un join con todas las versiones del evento de la tabla 2. ¿Vale? Por lo cual estaría generando un montón de información que realmente está desactualizada. Lo que nosotros necesitamos es que haga el join exactamente con la última versión. Esto que parece simple, pues bueno, no está implementado todavía. De hecho, si habéis estado un poco leyendo las noticias, ayer por la tarde Kafka ha anunciado KSQLDB donde una de las grandes incorporaciones es justamente esto que os estamos comentando. Esta librería que nosotros hemos tenido que hacer, pues básicamente esa misma funcionalidad. Bueno, pues con esta librería de nuestros joys de lectura y escritura, pues crear estas listas, pues no sé, es más o menos rápido. Esta es la manera en que lo desarrollamos. Por ir terminando, bueno, pues comentaros que este proyecto, esta arquitectura está en producción, ya lleva unos meses en producción. No están todavía todas las marcas funcionales creadas. Estamos en ello, en ese proceso de desarrollo. Tenemos que generar unas 60 marcas funcionales, de las cuales más o menos por lo que tenemos pensado 30 serán JobFling y luego esas otras 30 las podremos casi derivar mediante esa lógica que metemos en Drules. Cosas importantes que hemos aprendido. Ha sido fundamental separar los dos equipos. Vale, ya sé que la filosofía de Bob no está así, pero para nosotros ha sido fundamental que haya un equipo específico de infraestructura definido, centrado en crear la arquitectura tolerante a fallos, que esté automatizada, monitorizarla, tunearla, performance y otro muy específico en el desarrollo funcional del código, que se centre en hacer componentes reutilizables, de calidad y demás, cada uno con su mundo, que obviamente tenemos puntos en común, pero que trabajen de forma independiente y centrados cada uno en lo suyo. Después, también muy importante, es la necesidad de tener gente de negocio que conozca, identifique y entienda qué significan esas marcas funcionales. Porque nosotros como desarrolladores nos podemos centrar en hacer pruebas unitarias de rendimiento e integración y todo está genial, pero luego el resultado puede no tener tanto sentido. Por lo cual, en el momento en que metimos a gente de negocio sentado con nosotros a desarrollar el código, decir, oye, mira, lo que vamos a hacer es, antes de ponernos a programar, vamos a definir los casos de prueba, el dataset de entrada, el dataset de prueba, de salida y para que todos entendamos. En ese momento, pues nuestros procesos de correlación, que también es muy importante tener procesos de correlación de datos automáticamente de origen a destino, pues empezaron a mejorar. Y ya por último, simplemente comentar que, bueno, este proyecto que empezó dentro del área de IVR, como ha conseguido tiempos de respuesta muy buenos, ha mejorado notablemente lo que existía, pues otros departamentos están empezando a interesarse por él y ya tenemos proyectos que no tiene nada que ver con IVR para entrar encima de esta arquitectura. Por lo cual, como esto está creciendo, pues tenemos en Roadmap ciertos trabajitos. Por ejemplo, uno es montar el gobierno del dato, es decir, quién, cómo y cuándo se puede crear un topic Kafka, gestión de los estados, gestión de los esquemas que están trabajando, todo eso de una manera, pues organizada, con algún interfaz gráfico, una política de revag, lo que es un gobierno del dato. Otra es facilitar a la gente de negocio el trabajo, a trabajar con esta arquitectura. Desde hacer pequeñas transformaciones, porque hay situaciones en las que necesitan pequeñas transformaciones, donde estamos viendo herramientas como Apache Nifi, hasta temas más complicados, que es donde ellos quieren realmente, vamos a decirlo así, programar. Quieren definir la lógica para eventos en streaming. Ahora todo el mundo ha visto que esto del tiempo real está muy chulo y lo quiere llevarse a sus lugares, pero pueden no tener en sus equipos las skills técnicas. Ahí estamos empezando a desarrollar un interfaz gráfico que permita definir ciertas condiciones, esas condiciones se transforman no en código FLIN, sino en SQLCEP, ¿vale? Y ese SQLCEP es el que automáticamente se convierte en código FLIN, ¿vale? Hacemos ese paso intermedio. Pero bueno, esos son trabajos que todavía estamos en ello. Y nada más, esto era todo lo que os quería contar. Si tenéis alguna pregunta, encantado de responder. Muchas gracias. Un charla muy interesante. La única duda que se me plantea, si habéis contemplado en el caso de que cambie el esquema de los orígenes, porque ahora mismo sin Screen Registry se quedaría un poco acoplado al código, ¿no? Muy buena pregunta. Bueno, tenemos, como te comentaba, tenemos objetos que abstraen, ¿vale? El esquema. Pero al final el microservicio trabaja con unos campos específicos. Es decir, y aplica las reglas DURL sobre unos campos específicos. Como en origen nos cambian esos campos específicos, el microservicio no va a poder aplicarlos. Más allá del evento por el camino, que eso sí que lo tenemos gestionado con objetos de abstract event y demás, donde generalizamos los campos, no hay tanto problema. Pero desde el punto de vista funcional sí que tendríamos ese problema. Valoramos el Screen Registry, pero a día de hoy, como estamos tan ligados a la última parte, no nos aportaría más valor. Pero en esta parte de gobierno que estamos pensando, sí que, de hecho, si veis la UI que puse ahí, que tenemos ahora en prueba, es justamente para gestionar los esquemas en Screen Registry. Así que sí, lo tenemos en cuenta. Hola. Tengo una pregunta, una duda. ¿Cómo hablabas de que los equipos han estado separados? A mí, de alguna manera, puedo estar de acuerdo, pero ¿cómo tiene que haber un punto donde los has juntado en algún momento? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Habéis dado autoservicio? Vale, cuando digo que están separados, están sentados en la misma mesa. Están sentados en la misma mesa. Bueno, tenemos dos localizaciones, como tres, Madrid, Barcelona y Gijo, pero vamos, parte de infraestructura y desarrollo están sentados en la misma mesa. Lo que digo es que no intentamos hacer, como me ha pasado en otros proyectos, que los desarrolladores también se encargan de la infraestructura y demás, sino, es decir, hemos separado, teníamos un equipo de tres personas que es infraestructura. No saben, digamos, de código Java nada, pero saben de Packet, de Ansible hasta la muerte y saben de configurar JAR para que los contenedores tengan la memoria adecuada perfectamente. Y ellos se han centrado solo en esa parte. No querían saber nada de si hemos desarrollado una lista o un componente. Y al revés ellos, es decir, nosotros desarrollamos el código y me da igual dónde lo despliegue. Obviamente hay muchos puntos en común. Cuando hacemos las pruebas en integración, hubo un proceso en el que los equipos estaban definiendo los entornos, haciendo mucha prueba y error, porque al final aquí esto va de prueba y error, no nos engañemos, no hay recetas mágicas de cuánto número de slots, o de contenedores, tenemos que poner la memoria en JAR para que esto esté fino. Entonces, en ese caso sí que colaboran. Ya digo, están sentados en la misma mesa. Lo que pasa es que tienen responsabilidades diferentes. Luego la parte de calidad de código, pues yo soy mucho de tener también, por ejemplo, Sonar para Ansible, etcétera. ¿Eso lo habéis hecho? Sí, tenemos Sonar Cube. De hecho, lo tenemos automatizado. Si no pasa, creo recordar, el 50% de cobertura rechaza el commit. Pero lo que sí que tuvimos un problema fue en ciertas pruebas unitarias de JUnit que teníamos en el código, no las detectaba. No detectaba. Pero hemos tenido que hacer muchos mocs, porque obviamente probar en código Flink, que es distribuido y demás, no se puede hacer en un servidor local. Entonces hemos tenido que hacer ciertos mocs y esos mocs no los detectaba como calidad. Pues problemas con Jokoko y demás. Y ahí nos hemos tenido que pegar para ver cómo generar dinámicamente esos results de los JUnit para que Sonar Cube los detectara y Jenkins los detectara y ya pudiéramos pasar, porque es que si no, no podíamos desplegar. O sea, nos ha llevado bastante trabajo. Hay alguna librería, hay una que se llama Flink, ¿cómo se recuerdo? Flink Store, creo recordar, que permite automatizar ciertas pruebas, pero no las coge. Luego no coge los esquemas en Eclema ni en Jenkins. Por lo cual nos tocó picarnos a mano ciertas integraciones, más bien para que las herramientas las viera. Pero sí, es fundamental la calidad del código. Utilizamos, mira, ya que las pruebas nos interesan mucho, utilizamos clases de equivalencia para definir los casos de prueba y MCDC para cobertura. Los criterios de cobertura. Hola, me ha parecido muy interesante la charla. Mi duda es, ¿todas esas piezas open que utilizáis, quién le da soporte a nivel aplicación? Nosotros. Nosotros nos encargamos. Pero bueno, date cuenta que las tecnologías son open source para evitar el vendor locking, pero detrás de Redis está el servicio Elastic Cache. Por lo cual, si se cae Redis, o sea, la actualización de una nueva versión de Redis, eso es responsabilidad de Amazon, no responsabilidad nuestra. Si queremos actualizar una nueva versión de Flynn para en vez de la 1.8 que tenemos, tirarnos a la 1.9, eso es responsabilidad de Amazon. Porque ponemos la nueva versión de MR y ya lo tiene. ¿Y para Kafka? Kafka sí que es 100% cosa nuestra. ¿Vale? Sí que es 100%. Utilizamos la EconFluent, la versión open source, en este caso. Y si esto crece mucho, habrá que valorar. Tendremos que volver a valorar lo de utilizar el Kafka gestionado de Amazon o el cloud. No nos gustaría irnos al cloud de Confluent porque tenemos más latencia luego por los datos, pero nos tendremos que volver a evaluar esa decisión.